Muy buenas gente de Yermo, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a Shenmue 2, traducido al español Bueno, el otro día nos quedamos aquí, donde voy yo, se me pira la flapa, vale Nos quedamos aquí después de que nos dijeran que tenemos que encontrar al cazatalentos Oh, aquí viene, contactar con un cazatalentos para entrar al 15 de cabeza amarilla Carrings de peleas callejeras, vale Esto está grabado justo, justo, justo después de que grabé el otro día Bueno, del último vídeo de Shenmue, pues no sé cuándo se subirá Por eso no ha aparecido empezando con la cosa esa Yo no sé qué cojones pasa, pero desde el anterior vídeo me está dando problemas los putos cascos aquí con esto No sé si se oirá en el vídeo, es lo que estoy jodidamente impaciente por escuchar Bueno, pues tenemos que hacer diferentes tipos de peleas por ahí Y hay que cazatalentos, bueno, vea Vamos de este edificio Vamos a hacer peleitas, ¿no? Vamos a hacer el barrio del Dinsun, ¿no? Hubiera ido más rápido por el otro, pero da igual La canción de noche del barrio del Dinsun me encanta Es muy buena Que yo recuerdo aquí no había ningún tipo de pelea Es que de hecho creo que son todas en el otro barrio, no estoy muy seguro, pero Pero en estos barrios solo están las peleas yaguanas Que todavía no puedo acceder, por supuesto Me las tenía que dar el otro, ahora mismo están como cerradas Que en uno de esos edificios está la máquina del Afterbanner Y en el Yellow Head creo que está la del... De las motos, ahora no me voy a acordar Vale, vamos a luchar con el pata del hombre de hierro este Este nos puede ganar Esto es a un Quistein Heaven, ¿eh? Si a ese Quistein Heaven nos fallamos nos mata Así que nada Primera pelea Vamos a darle caña Vale, ahí está El señor este Cazatalentos Estiré lo que lo de hierro Acaba de entrar Satanás en el juego No hace gracia cada que se mudea el juego A por él A por él No te bugues, please Vale, creo que a este hay que esquivarle los golpes y golpearle Así que hasta que sabes lo que tiene Vale, ahora te haces 3 Quistein Heaven y los tirados del tercero lo tienes que ganar Hola Hola Ya está. Es muy sencillito este. 145. Este ya me ha visto aquí. Se pira. El de la lucha mongol voy a intentar pasar, ¿vale? Porque es muy jodido. Se pierde mucho dinero. Esto de aquí ya está. Seguramente me tengo que hacer un combate ahí. Pero si lo puedo pasar, lo puedo pasar. Es que son tres combates. Y los dos primeros son fáciles de ganar. El último te trinca y... Y lo más normal es que te gane, vaya. Así que... A ver. Se escucha aquí algún ruido. Es que ha entrado mi padre. A ver, ser que se iba. Vaya. Así que... Vamos a continuar. Ta, 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 ta. Aquí. Esta es la pelea posiblemente más fácil de... De todas. Vale. Es un patán. Hay que cogerle y ya está. Una vez se la agarra, va al suelo. No es muy complicado, vaya. Pues, ya está. Porque... Esta es la pelea posible. Este es el gran desafío de los profesores de la gente de la antigua, sin ciertas cosas, sin ser un lugar seguro, sin ser un lugar seguro. Y por supuesto, ¡puedo ganar esta lucha de 10 dólares! El 1 de la mitad de la tienda es el 1 de la tienda de 10 dólares. El tiempo es 30 segundos tiempo. ¡Bien! ¿Quién tiene que ganar un segundo de la mano? ¡Esto es lo que sea! ¡Aquí, dígame! ¿Puedes ir a mi movimiento? De hecho, te voy a coger en tres agarras, yo creo. Ni eso, carajo. Está tirado, si es que es un patán. Solo tienes que acercarte, esperar a que caiga y darse a la B. Esta es una forma, si no queréis apostar, de ganar dinero a toda hostia, ¿vale? Porque luego, cuando estéis en el último nivel, son de cien en cien. Son cien, 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 ¿sabes? Voy a ver... Vale, solo un segundo. Voy a ver cómo va el golpe... El golpe es metralleta. Puño, metralleta. Dos veces pa'lante y a la B. Pa'lante y a la B. Bueno, me ha visto en otro lado. Vamos a... Aquí. ¿Este cuál es? ¿El ciego o el gigantesco? Hay uno que es un tío de lucha libre que hay que esquivarlo. Y otro que es uno que... Que tiene un parche y tienes que meterte por detrás suya. Para golpearlo. Este es... El gordaco. Este hay que esquivarlo hasta que se caiga. Este es chungo, ¿eh? Sí. Si. ¿Cuál es? Si. No se ha caído. Vale, vale. Y no se ha caído. Lo que es un tío. ¡No se ha caído. Dovemos... ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! Es que se me está bugueando, coño Me va a tirar, me va a tirar Cuando te va mal el puto emulador Vale, como habéis visto Se me acaba de ultra tupear en esta pelea ¡Qué asco! Esta parte en el de emul está yéndome como el culo Bajé la guardia, ¿no? Sí, no sé ni cómo te gana Me iba el puto juego, nada, 5 FPS ¡Qué asco! Vale, vámonos Es que se está ultra bugueando en esta zona Vámonos de aquí, anda Vámonos de aquí De hecho voy a pegar un guardado Porque me está yendo tan mal que me da tiempo que se vaya a tomar por culo el juego, ¿sabes? Metemos un guardado y ya está Ya sabes que en emulador es mejor prevenir que luego curar Pues me quedan solo dos combates, creo El del ojo y el de la lucha mongol Pero el de la lucha mongol la cosa es... Que no sé si tenía que hacerlo obligatoriamente Seguramente sí Creo que mínimo tenía que vencer a uno A los tres no había que vencerlos No, pero no era por aquí No ¿Dónde era? ¿Dónde está el que me queda? Aquí no, desde luego Puede que en el barrio de los puestos esté El que me queda es el... El del parche Y ya no sé si me quedará otro más Seguro que se lo hace el del parche que me queda Creo que hay que estar por huevos aquí Creo yo Mirador de estrellas Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta de que está aquí Sí, este es Aunque también se me va a buguear el sonido Lo estoy viendo Ahí está Y este tío es fuerte También No puedes pagarle por delante Solo por detrás Es que no sé si es El que no queda es No Es que no 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 Es No 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 ¡Ah! ¡No puede ser alguien de este hombro! ¡¿Dónde está el otro lado?! ¡Este es el otro lado! ¡No hay representación para ganar! A mí me parece que es posible... ¡Para que sea! ¡Ya, cuidado! ¡Ah! ¡Hm! 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 ¡Ano me! ¡Mos si como que la parte de la derecha se mueve! ¡Hm! ¡Hm! Ya sé, coño, pesado Si no se buguearan estas peleas Sería más fácil Creo que es porque está de noche Tiene más efectos por el fuego que hay de fondo Y eso consume mucho Del emulador No, solo me quedan los mongols Los mongoles Ni eso, ni eso, ya está Se acabó Pues lo de los mongoles no es obligatorio La calle del dragón al anochecer Pues este vídeo va a ser bastante, bastante, bastante corto Me temo, compañeros Porque no os voy a enseñar cómo apuesto, la verdad Es un poco estúpido Cazetalentes ha puesto en contacto conmigo Ir a la calle del dragón esta noche Y creo que ahora ya era cuando había que irán las peleas Y para eso hay que pagar unos dineros, vaya Y yo ahora mismo lo tengo 500 pavos Tienes que irán las peleas ¿Es que? Diez aquí Voy a llegar a tu lado. ¿Esto es? ¡Sobre a ellos! Estos ya son fuertes El negro y los roces La chica era Chun-Jan Y el otro El gordo, ¿cómo se llamaba? Creo que lo ponía Lo ponía ahí, no sé No sé Cómo lo han puesto El Greg Pues nada más Lo vamos a ir dejando Yo creo ya casi casi que por aquí Me voy a enterar de dónde están cada uno, ¿vale? Solo pienso ¿Vale? 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 Uf, qué buga, se ven las fotos ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? en el jardín de la ciudad de Yamcharo, en Suzakuro. Gracias, señor. El primero que va a vencer es a este. Es el primero que voy a ir a por él. Tengo que pagar 500 dólares. Es Greg Moore. Es el hombre de la ciudad de Mujain. La ciudad de Mujain, en el jardín del jardín de la ciudad. En el jardín de la ciudad de Mujain. ¿Lo entiendes? Gracias. No puedo recargar la página así. Hacer la guarra de Shenmue que se ha dicho. Yo esto, lo digo, lo prometo, no lo he usado en ninguna partida. Las partidas lo suelo conseguir en las luchas. Pero, como quiero grabar rápido los gameplays, pues lo voy a hacer así. Que se consigue de forma muy rápida. Haciendo apuestas y doblándote las apuestas. Así que nada más, gente del Yermo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!